¡Nuevos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En el día de hoy nos encontramos frente a la nueva Bizarrap Music Session por Arcángel. Si no me equivoco, estamos frente a la Bizarrap número 54 y el segundo de Puerto Rico que rapea con el Bizar, ¿no? Como diría mi coleguita el de Humacao, mi coleguita Eladio Carrión. Bueno chicos, daros las gracias por estos 19.000 suscriptores. Vamos allá por la recta final, a por esos 20.000 que estamos ya cerquita. Y vamos a ver quién nos trae Bizarrap después de 3 meses sin sacar una Bizarrap. Ya sabéis que la anterior fue la de Shakira. Así que chicos, si queréis más reacciones, suscribiros, dejar vuestro like y vamos a reaccionar rápidamente a esta nueva Bizarrap. Arcángel va la maravilla. ¡Dale papi arca! ¿Sí? Vamos a ver. A ver qué pasará. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo empieza esto, chaval? Como un alpinista disfruto en la vista sin miedo a ninguna avalancha. ¡Uh! 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 Bueno, bueno. Me pidieron que le baje otra vez, le pedí al contado un millón pa' gastar. Va a tardar en romper. Me está gustando, eh. Hablo el francés. Estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez. ¡Vale papi! Si no pueden verme hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me guste con el Visa, Visa, combinación de diva a la con Leo. La competencia en la palto y como el tibú por el bicho me pasó el tofeo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tres millones y pico en la prenda! ¡No hace falta que me comprenda! ¡Es mi mayor depresión! ¡Yo no cojo presión! ¡Me curo comprando la tienda! ¡Tengo una nota tremenda! ¿Cómo? ¡No me llame que ya tengo llena la agenda! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Pregunte qué le pasa al piloto que no aterrizó desde que te pegué! ¡Todo ese marcado, ¿verdad? ¡Descansa un par de años, volví, me pegué! ¡Marcándolo como Shakira Piqué! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué barbaridad! ¿Sí? ¡Mmm! ¡No le va! ¡Vaya olfín me lleva mi colega! Bueno, a ver, no lleva ni camiseta, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? ¡Wow! ¡Uh! ¡Madre de Dios! La entrada no fue tan dura. La entrada. El volumen y el bajo cuando me lo dije la primera vez, yo te lo dije en ti. ¿Va a tirar beef? No. Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico, Argentina, esto volvió a quedar besado. ¡Oh, oh, oh! ¡Yeah! ¡Qué guapo, tío! Y se la pela, bro. Y se la pela una barbaridad a mi colega, tío. Bueno, bueno. La rompimos. Bueno, bueno. Qué loco. Pero exactamente qué locura acaba de ser esto. Obviamente, como todas las canciones, o diré incluso como todas las bizarraps, sabemos que esta canción se va a pegar, va a estar súper pegada en los próximos meses. Me parece muy buena colaboración bizarrap con Arcángel. Decidme qué os ha parecido en los comentarios, chicos. Y vamos a intentar adivinar cuál va a ser la próxima bizarraps music session, que seguramente sea por allí por verano. Así que, chicos, espero que os haya gustado. La verdad es que me ha molado bastante, bastante larga para ser una bizarraps. Y me ha molado, me ha molado. Me ha molado bastante. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo y gracias por pasarse un día más. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Uh!